Oye como dice mi coro, dime que tu quieres formar, dime que tu estas formando Si yo no estoy mirando a tu jeva, tu jeva me esta mirando Dime que tu quieres formar, dime que tu estas formando Si yo no estoy mirando a tu jeva, tu jeva me esta mirando Dime que tu quieres formar, dime que tu estas formando Si yo no estoy mirando a tu jeva, tu jeva me esta mirando Si yo estoy mirando a tu beba, tu beba me está mirando Si yo estoy mirando a tu beba, tu beba me está mirando Si yo estoy mirando a tu beba, tu beba me está mirando Suéltelo Se ve una muchacha mirando a un tipo y diciendo Ay mami, mira que tú estás rico Suéltelo, suéltelo Se ve al tipo mirando a la nena y diciendo Mami, mira que tú estás buena ¿Cómo se llama la hora, mami? Se llama la miradera Si tú me miras y yo te miro, tremenda miradera que se va a formar Tremenda miradera, mami Tremenda miradera Si tú me miras y yo te miro, tremenda miradera que se va a formar Tremenda miradera, mami Tremenda miradera Si tú me miras y yo te miro, tremenda miradera que se va a formar Tremenda miradera, mami Tremenda miradera Esto es candela, la tierra va a temblar Porque a tu reba me la llevo a charaquear En tu escandera la tierra va a temblar Porque a tu reba me la llevo a charaquear En tu escandera la tierra va a temblar Porque a tu reba me la llevo a charaquear Porque a tu reba me la llevo a charaquear Porque tu reba me la llevo a charangiar Porque tu reba me la llevo a charangiar Porque tu reba me la llevo a charangiar Cuando me dicen que sea nadie va a ver Porque a tu reba Nadie va a charabiar Ya me la llevé Abrazo que me gusta